Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal La Cocina Tradicional Mexicana Yo soy Mónica y quiero mandarles unos saluditos a unas chicas que ya es Alimpecina Esta chica tiene un canal de belleza muy bonito, se maquilla sus ojos, increíble Siempre he dicho que tiene un don para maquillarse Y a Nathalie, consejos de Nathalie, preciosa te mando muchos besos, pasen a su canal, tiene un canal de belleza A MySat, también tiene otro canal de belleza, pasen a verla A Amor por la Moda, también chicas pasen a ver su canal A Janice Vanity, también hermosa, pasen a ver su canal A The Beauty, tiene un canal de uñas, tiene unas uñas increíbles, las diseña muy bonito Pasen a ver su canal A Luce Bella, a Eli, muchos saludos amiga Pasen también su canal, ella tiene un canal de belleza A Honey Creaciones, también tiene un canal de belleza Y a María Los, amiga te mando muchos saludos Y a todas ellas también Y a todas las personas que se están suscribiendo en mi canal Les mando muchos, muchos, muchos saludos y muchos besos A todas ellas Y hoy les voy a preparar una receta Que yo inventé hace mucho tiempo Para mis niñas cuando eran chiquitas Pero pues ya crecieron Y de todos modos se los sigo haciendo Espero les agrade esta receta Y les sirva para sus niños O para su familia Esto es un espagueti rojo Con pequeñas bolitas de carne Que parecen albóndigas Y voy a decir como mi amiga La de recetas de Lupita Amiga te mando muchos saludos Es comida reciclada De alguna manera Así es de que Vean mi video Y les va a encantar Comenzamos Ingredientes Medio kilo De carne molida Ya preparada Tipo hamburguesa En la parte de arriba Y en la cajita de información Les voy a dejar el link Al video Donde está Como se prepara Las hamburguesas Vamos a ocupar La mitad De una barrita De mantequilla De 90 gramos Dos paquetes De espagueti De 200 gramos Cada uno Dos cucharadas Soperas De consome granulado Sal Pizquita de hierbas Aromáticas Italianas Secas Se necesitan Una cajita De 345 gramos De puré de jitomate Y otra de 210 gramos De puré de jitomate Ya condimentado Aceite Y agua la necesaria En agua hirviendo Vamos a poner Una cucharada Sopera De sal Un chorrito De aceite Así como que No le quieren poner Y le vamos a colocar Nuestro espagueti Lo vamos a dejar Hirviendo Aproximadamente Unos 7 O 8 minutos A que esté al dente No lo vamos a dejar Más tiempo Porque si no Se nos va a batir Con lo demás Que necesitamos hacer Vamos a poner A una cacerola A agua a hervir Y le vamos a colocar Una cucharadita De sal Este platillo Es reciclado Por ejemplo Yo hice El día de ayer En su casa Hice hamburguesas Entonces me quedó Carne De hamburguesas Ya preparada Entonces yo Casi siempre Cuando hago Hamburguesas Y me llega a quedar Hago este platillo Vamos a tomar Un pedacito De carne Y haganle cuenta Que vamos a jugar A las muñecas Vamos a agarrar Este pedacito De carne Y lo vamos a enrollar Hacer bolita Perdón No enrollar Y así De este tamaño Chiquito Será como Miren Miren mi dedo Si Está como De unos 3 4 centímetros Y lo vamos A poner En nuestra Cacerola De agua hirviendo Y así Sucesivamente Toda nuestra carne Vamos a hacerla En pequeñas bolitas Recuerden que esta Masa O mezcla De carne Ya está preparada Ya tiene su huevo Y todos los condimentos Y la volvemos Y la volvemos a echar Aquí a nuestra Cacerola Con agua A que hierva A que se cueza Perfectamente Bien Toda nuestra carne Ya terminé De poner Las bolitas Dentro de nuestra olla Ahorita está empezando A hervir Ya ven que Toda esta espumita Es la sangre Que le sale A la carne Como es de res Entonces vamos a esperar A que hierva Durante Unos 15 minutos Para que se cueza Perfectamente bien Nuestra carne Y ahorita Regresamos Ya se cocinó Nuestro Espagueti Ya lo escurrimos Y lo vamos a dejar Un momentito Aquí en nuestro colador Para seguir Con el citomate Vamos a poner En nuestra cacerola La mitad De la barrita De la mantequilla De 90 gramos Queda derretida Nuestra mantequilla En nuestra cacerola Vamos a poner Vamos a poner El puré de jitomate Los dos paquetitos Le revolvemos La mantequilla Con el puré De jitomate Y le vamos a poner Una taza de agua Y le revolvemos Y lo dejamos A que empiece a hervir Vamos a ponerle Dos pizquitas De las hierbas Aromáticas Como les comentaba Una Y dos Les vamos a revolver Perfectamente Perfectamente Bien Esto le da Mucho sabor A nuestra salsa Le vamos a poner Las dos cucharadas Soperas De consomé Granulado Y le damos Vuelta Le voy a poner Una lata Y una lata De champiñones Rebanados De 380 gramos O pueden ser Dos latas Pequeñas Lo vamos a dejar A que hierva A que empiece a hervir Para que empiecen A tomar Todos los sabores Se integren Ya nuestras Algonillitas Chiquitas Les quería comentar Yo las hago así Porque así me gustan A mi Pero Si a ustedes les gusta Más grandecitas Pues ya es cuestión Del gusto De cada quien Y cada quien Les puede hacer Del tamaño Como que quiera Así es de que Esto ya terminó De coserse Ya pasaron Los 15 minutos Después de que Empezó a hervir Los dejé 15 minutos Y ya están bien Cocidas Así es de que Ya le apagamos Por favor Ya está hirviendo Nuestro jitomate Con todo lo que Le pusimos Se está integrando Ya se integró Más bien Pero yo lo vi Un poquito espeso Así de que Le vamos a poner Media tacita Más De agua Lo dejamos Unos 5 minutitos A que Se vuelva A empezar a hervir Ya pasaron Los 5 minutitos Y vamos a empezar A colocar Nuestro Espagueti Ya escurrido Dentro De nuestro Puré De jitomate Lo vamos a empezar A dar vuelta Para que se empiece A integrar Todos los sabores Lo vamos a dejar Unos 5 minutitos Nada más Vamos a empezar A colocarle Nuestras albondiguitas Chiquitas Y con mucho cuidado Para que no se nos vayan A romper Pues vamos a ir Dando vuelta Con nuestras pinzas Para que también Vayan tomando El sabor De jitomate Ahorita ya le apague Y ahorita ya Pues todo está Bien cocido Así de que Nada más Hice un toquecito Que repose Unos 2-3 minutitos Y ya podemos Empezar a emplatar Bueno chicas Así quedó Nuestro delicioso Platillo Espagueti en salsa roja Con Albondigas chicas Ahí lo acompañamos De unas rebanadas De pan Y si les gustó Este video No olviden Suscribirse Darle manita arriba Comentarme en la parte De abajo Recuerden que Tenemos otros Links En la cajita De información Donde les dejo Más recetas Y tenemos Redes sociales Como Instagram Twitter Facebook Y Tuneado Buen provecho Hasta la vista Bye Y Tuneado Y Tuneado Tuneado De Tuneado Y Tuneado Y Tuneado Y Tuneado Y Tuneado Y ¡Gracias!